Nada, le quiero mucho. Ustedes me estaban recordando que tuve el honor de donarle una ambulancia y la construcción de un puente peatonal. Me estaban recordando, pues, lo más importante es sembrar en buena tierra y sembramos en buena tierra y, pues, fueron solicitudes que los municipios me hicieron y los señores encargados de los distritos municipales o alcaldes y nosotros, pues, felizmente pudimos cumplir parte de las solicitudes que nos hicieron. Así que le deseamos en estas navidades unas felices Pascuas y un próspero y venturoso año 2013. Que el Señor le bendiga y la Virgen de la Alta Gracia, patrona del pueblo dominicano. Pues, derrama muchas bendiciones para todo el país y para Baitoba.